¡Él lo bebe! Pero aún así estamos con nuestros amigos de 4 Jacks y estos comediantes dominicanos que están haciendo los aprestos ya para reunirse frente a toda su audiencia el viernes 28 a las 8 y media de la noche en escenario 360 con primavera, verano, otoño, invierno, las cuatro estaciones. Y tenemos a León Díos Soria que es otoño. Tú eres otoño, mi hijo. Tú eres muy joven para ser otoño. Tú eres muy joven para ser otoño. Bueno, pero en comparación con los muchachos y con el señor mayor que tenemos. Y con Don Jochi Santo que es invierno, que no pudo venir. Tenemos a Starling Ramírez que es verano. Verano, verano. La nueva generación de comediantes pero es verano. Me asignaron, me dicen que yo estoy en verano porque aparentemente eso es lo que represento en el humor. Estoy en una época caliente. Caliente, eso le gustó. Yo no estoy en verano, yo estoy en olla realmente. Acepto el verano como mi responsabilidad. Eso no es verdad. Y por supuesto están los más jóvenes a los que siempre hay que dar oportunidades y me encanta esto de ver a todas, en cierta forma, diferentes generaciones unidas. Maxwell Johnson, que es Primavera. Y Maxwell dice, yo estaba viendo una cosa de Maxwell, que su papá se arrepintió desde que nació, que no sé qué, y le decía adiós. ¿Qué fue lo que le dijo? No, sí, sí, eso es medio difícil. Él decía, dije, bueno señor, no pudo ser peor. Y el señor le decía, pero claro que sí, deja que comience a hablar. Así que me decía, se ponía peor todavía. Cuéntenme un poquito qué es lo que van a hacer y háganme reír, por Dios, que necesito reír. ¿Quién no necesita reír? La risa es un remedio infalible para tantos males. Tú sabes que venimos hablando fuera del aire, Maxwell y yo, que tenemos una situación parecida. Aunque tú dices que somos de generaciones diferentes, pero compartimos cosas. No, ustedes son de la misma generación. ¿Cuántos se llevan? Yo a Maxwell, yo a Maxwell, ¿cómo cuántos carros públicos yo te llevo a ti? Yo tengo 30 solamente, lo que pasa es que en la mala noche nos perdonan. ¿30 nada más? 30, por eso. Yo tengo 34, estás rayado el CD, pero funciona. Ah, pues está bien. Venimos hablando que estamos en una misma etapa, Maxwell y yo. Maxwell y yo somos hombres comprometidos y casados. Ah, ¿se casaron los dos? Vivimos los dos con nuestra... No vivimos juntos, aunque quisiéramos, vivimos con nuestras parejas individuales. Y vivir una relación de pareja, para todo el que nos está descuidando, en este momento es difícil. Porque cuando tú vienes de vivir solo y de la independencia de tú hacer lo que tú quieres y te mudas con tu pareja, lo primero que una relación hace es cuál va a coger el lado de la cama. O sea, que la cama tiene dos lados y una pareja elige cuál es tu lado. En la pareja se negocia y se comparte todo. Tú comparte el dinero, tú comparte la comida, pero tú no comparte ni negocia a tu lado de la cama. Yo llegué a mi casa un día, yo tengo mi lado, mi lado es el izquierdo. Mi mujer eligió cerca de la puerta, yo no sé para qué, porque ella es la que manda a buscar agua. Aunque tú estás más cerca de la salida, tú me mandas a mí a buscar el agua. Entonces mi mujer eligió un lado que no es... Eso es quinitín. Y una vez yo llegué de noche a mi casa, tarde, de un trabajo, y veo que mi mujer se pasó para el lado mío. Ay, para ver cuando tú llegas. No, yo no supe qué hacer, ¿dónde voy yo ahora? Yo dormí fuera. Mentira. Yo no tengo lado en esta casa porque está a mi lado, me lo quitaron. ¿Tiene el otro lado? Claro. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué la mujer tiene el sueño liviano dependiendo de a qué tú saliste? ¿De a dónde tú fuiste? Sí, si tú saliste y estabas trabajando y tú dijiste, voy, hey, voy para allá, voy heavy, está... No es que te vas a importar para nada. ¿Y qué voy heavy? Y tú entras aquí, voy heavy, voy para allá. Voy heavy un código. Ay, mi amor, se volvió profundo. Para que se siente que hay llegaste. Y tú estás al uroprende, esto está mal. Que salga tú a una bebestina, un coro, una vaina, y que llegues tú a las tres de la mañana. Ya a esa hora tiene que estar ese sueño profundo, feo. Tú haces así, abre la puerta. ¿Y qué hora es? ¿Y qué hora es? Momo, llegate, ¿qué hora es? ¿Qué hora es, mi amor? ¿Qué hora es? La mía ni pregunta, ¿qué hora es? Ella lo que hace es que ella misma... Ella mire el teléfono. Ella se dice que... ¡Ay! Y yo dice, duerme. Y ya yo sé, eso fue para marcar, ella marca la hora. Y eso no se olvida, por más que ella vuelva a dormirse otra vez. Según el saludo, yo sé si está enojado o no. Es verdad que dice que la mujer tiene... Si le dice, señor León, va a querer desayuno. ¡Ay! Si le pone un señor alante. Señor León de Osoria, va a querer café. ¿Tú sabes qué pasa? Que las mujeres tenemos una memoria increíble para recordar lo que tú hiciste hace 15 años, hace 20 años o hace 3 meses. Recuerda que tú me dijiste que tú hiciste tal cosa o tal otra. Las mujeres no olvidan. Las mujeres no olvidan. Lo que no le conviene. Mami, mami se acuerda de todo, pero a menos de la clave de su Instagram. No, nosotras no lo acuerdan, pero para eso lo apuntamos todos. La mujer, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Pero qué pasa con la clave de su Instagram? No, siempre, o sea, tengo que poner yo, mi hermana, pero siempre sabemos más o menos que la fecha de nacimiento. Andamos buscando cuál hermano es el favorito, se descubre ese día. Señor, este domingo es el Día de los Padres y ustedes no se han dado cuenta que nadie está hablando de eso. ¿Ustedes son padres? Sí, yo soy papá, soy papá de un niño de tres años, no vuelvo a cometer el mismo error. ¡Ay, no diga eso! No es cierto, lo que pasa es que para los padres es una fecha como complicada, porque yo creo que la selección de la celebración de los padres fue hecha adrede para que no se celebre. ¿Por qué? Porque las madres en mayo, pero la de los padres es en julio, que tú te confundes con junio. Hay gente que desde junio están diciendo que este es el otro padre, no el otro. Ah, pues se me olvidó. El otro se te olvida porque se parecen los dos meses. Entonces es adrede. Y para colmo coincide con los escolares. Y nadie pone por encima a un padre que a un hijo. Tú dices que la educación del niño, tú el año que viene. Yo te quería regalar lo que tú querías, pero tú sabes que los muchachos. Pero peor, peor, le das cuenta que el regalo tuyo de papá te llega una notificación del banco de que nuevo consumo y yo, pero yo no quiero una afectadora. ¡Ay, qué fuerte tú estás! Las mujeres también producimos, las mujeres somos hoy en día entes productivos, criamos junto con ustedes. Pero no tienen tarjeta en dólares. Bueno, yo no crío, las jóvenes. Les falta una tarjeta en dólares a la mujer mía, eso es lo que les falta. Ella tiene dinero, pero no en dólares. Ah, no, eso no. No, pero un abrazo, un abrazo para todos los padres. Que es un buen mes. Exacto, esa es la que está inscrita y el curre la mano. En el caso tuyo, a mí me llama la atención, yo siempre he dicho que los comediantes tienen que tener algún elemento gracioso para hacer reír, que una gente demasiado bonita, un hombre demasiado guapo, una mujer demasiado linda, es difícil. Al comediante o le sobra o le falta algo, por eso da risa. Adelante, Maxwell. O le sobra o le falta. ¿Qué te sobra y qué te falta? Yo siempre he escuchado que un comediante bueno siempre está jodido. Y a mí siempre me han dicho que yo... ¡Tú eres muy bueno, Maxwell! Que yo llevo la de ganar. ¿Por qué? Tú siempre has estado jodido. Y en el caso tuyo, ¿te sobra y te falta algo? Yo creo que me falta mucho, me falta mucho, me falta mantener. Ahora que tengo un niño, la economía de la casa se ve afectada y uno lo que quiere es tratar como que de buscar siempre el sustento y estar lejos de la casa. A mí me gusta cuando en la entrevista se van a más tiempo. A mí me dijeron, mira, que llega a las 7 y media y yo digo, ¿puedo hasta las 9? Yo estoy aquí tranquilo, espero llegar a mi casa. Que ahora me pregunta un amigo mío, me pregunta un amigo mío, ¿qué es lo que más tú quisieras para el Día de los Padres? Y yo digo, llegar a mi casa y que no haya nadie. ¡Ay, qué cruel! ¿Y dónde? ¿Qué están esperando para el Día de los Padres? No, no, yo realmente yo siempre he dicho que a mí no me interesa que me regalen nada el Día de los Padres y nada de eso. Yo cumplo año el 3 de agosto. ¡Ay, qué fuerte! ¡Ay, qué cruel! No me regalan nada de eso. Lo que me dicen es, mira, ahí está el listado de los escolares. Eso es lo que me regalan. ¡Auto regalan! Bueno, señores, es muy fuerte, es muy fuerte. La verdad es que yo tengo a los padres colgados del alma. Hoy me mandaron un mensaje y es verdad que nadie habla de los padres, pero es tan importante ser buen padre y es tan importante reír. Así es que la cita es para cuatro generaciones, no, cuatro estaciones. ¿Se sabe que en el 2003 tú fuiste que anunciaste? ¿Qué? ¿Qué fue lo que yo gané? Que yo gané cuánto vale el show en el segundo lugar. ¡Ay, ya! ¡Ya, hombre! ¡Tú vas a sacar eso ahora! ¡Tú vas a sacar eso ahora! ¡Otra vez! Todavía! Todavía, todavía. Todavía, todavía. Sí, la vimos ahí. Las seguimos aplaudiendo. Seguimos aplaudiendo. Le empresa que él ganó cuánto ganó. Y dijo Lindy, ¡Osori! ¿Quién era Lindy? Lindy. No, yo no dije Lindy. Lindy no era. ¿Quién dijo Lindy? No, ahí está el video. Tú me lo mandaste. Se lo vamos... Bueno, revísalo de nuevo. Liendi. Di que los ganadores ya lo dije. Lindy, Liendi, Osori. Liendi, Osori. ¿Quién es Lindy? Es que el nombre de este tipo di que es Liendi. Yo no me dije, ya perdí. ¿Quién eres? Y yo, a León, ¿y eres tú? En el 2003. 2003. O sea, él es otoño, efectivamente. Ya lo saben. Ochi, Santos, invierno, León de Oceania, otoño, Starling, verano, Maxwell, primavera. Mira, María Celia, quisimos hacer este show para una versión como Mujeres y nadie se quiso inscribir para el invierno. ¿No saben eso a las mujeres? ¿Te gustaría inscribirte para el invierno? Estoy feliz, lo que pasa es que yo no soy buena comediante. Yo me río mucho. Te le escribimos las rutinas. Yo no sé hacer reír. ¿Usted cree? ¿Te le escriben? Te voy a contratar, Starling, para que me escriba rutina. Te voy a contratar para que me escriba rutina, porque yo, si me hacen una rutina, lo puedo hacer. La gente se ríe muchísimo conmigo. Nosotros te hacemos la rutina. Sobre todo cuando tengo dos copas de vino. Señores, buenas noches. Tenemos que despedir. No se pierdan este show, escenario 360, las dos y media. Entradas en tics.deo. Lleven a los papás. Díganle, este es el regalo de los padres, mi amor. Mira, para que goce, que son puros hombres los que van a hacer. Con eso te lo matan. Con eso te lo matan. Con eso te lo matan. Muchas gracias, muchachos. Enhorabuena, éxitos. Bye, hasta mañana.